Durante la consulta ciudadana que este domingo 10 de abril se realizó para la revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Distrito 1, Nuevo Laredo participaron 51.775 personas mayores de edad, así lo da a conocer el Instituto Nacional Electoral en la localidad. En su reporte señala que se colocaron 198 casillas a las que asistieron más de 50.000 personas desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Las personas que votaron porque se revocara el mandato por pérdida de confianza fueron 4.421. En tanto, quienes estuvieron a favor porque siguieron la República fueron 46.579 ciudadanos. Los votos nulos de esta consulta fueron 775. Estos datos se pueden observar en un cartel que el INE colocó a la entrada de sus oficinas ubicadas en González 5439, Colonia, Hidalgo.